... En la jornada del domingo tiende cada vez más a predominar la influencia anticiclónica. Así en la ciudad de Vigo nos despertaremos con esos cielos parcialmente cubiertos, prioridad de niebla, sobre todo en zona miño de la provincia que se irían disipando y a medida que vaya avanzando la jornada. Esperamos que cada vez los cielos estén más despejados, siempre tendremos algo más de nubosidad cuanto más al norte de la provincia. Los vientos ya irán cambiando, ya serán de componente norte, van a ser flojos y las temperaturas en esta jornada no tendrán cambios significativos. En Vigo esperamos alcanzar la máxima de 21 grados, ya que tendremos también la presencia, mayor presencia de esos rayos de sol, 21 en Redondela, 20 en Milagartía, 20 en Cangas, 20 de máxima que esperamos en Bayona también. Y en cuanto a las mínimas, pues también muy poquitos cambios, esperamos esa mínima de 13 en Vigo, pero también en Redondela, un grado menos en Pontevedra con 12, 13 en Bayona, 10 de mínima que esperamos en la LING. Esto es todo, un saludo.